¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica y divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Si te ve, está en ti. Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy es viernes 30 de junio del año 2023, día de pago. Bien. Sí, pero eso fue como un junio muy largo. Sí, es que los junios son largos. Ay, Dios mío. Eso ha sido una tortura. Sí, una tortura china. Ustedes no se imaginan los malabares que uno hace cuando uno cobra. Y junio, y entonces, junio con este calor. No, 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 el solsticio de verano. Sí. Que los días son largos y las noches son cortas. Sí, sí, es un tema. Sí, es un tema. Pero antes de entrar en las noticias locales y ver a todos los subsanables que hay aquí en el Estado, vamos a dedicarle unos segunditos a Dios, a la oración diaria. Padre Celestial, en esta oración quiero darte gracias porque eres un Dios bueno y bondadoso, que colma mi vida con hermosas bendiciones y regalos. Gracias porque en cada día puedo sentir tu espléndida presencia en mi vida. Gracias por las metas que se han cumplido, por las alegrías vividas y también por las tristezas que me ayudan a ser fuerte y crecer. Por favor, permanece siempre en mi vida y llena mis horas con tu luz. Pues si tú estás conmigo, nada habrá de faltarme y de nada habré de temer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden siempre mantenerse con nosotros en sintonía. En los canales, Win TV, Canal 1. Padre Celestial, en esta oración, Altice... ¡Ya, Máster! Ok, bueno señores, ustedes saben que somos parte de la tecnología y a veces hay fallos técnicos. Recuerden siempre mantenerse con nosotros en los canales Win TV, Canal 1, Altice, Exito, Visión, Canal 38, Claro, Cable Net y Telenor, Canal 60, Aster 61, Telecable Central, Canal 30, Star Cable, Canal 44 y Blum TV 317. Y en nuestras redes y plataformas sociales, ustedes nos pueden ubicar por CTV en Instagram, Twitter, YouTube, Facebook y Tik Tok. Vamos a esto. Tú sabes, Manuel, que todo esto es subsanable. Sí, por supuesto. Hasta que usted no se ha muerto, es subsanable. Hasta que usted no se ha muerto, el detalle es después que usted lo entierra. Ya ahí no hay forma. Sí. Pero mientras usted está vivo, siga luchando. Lo de la cámara de cuentas es subsanable. Claro. Y lo de la contraloría. Exacto. Todo eso es subsanable. Todo eso es subsanable. Lo de la cámara de cuentas es lo que hay que mandar a todo el mundo para su casa. No, eso es subsanable. Para que sean serios. No se subsanan allá. No. Que se vayan para su casa todo para que trabajen con seriedad. A ver, entonces, ¿quién necesita cuidado intensivo y debe ser subsanable, pero con cuidado intensivo, con todo un equipo? ¿Quién? Montegrande. Vamos a ver esta noticia del día de hoy. Indri dice que presa de Montegrande estará en octubre. Dijeron que iba a estar en julio, pero ahora es en octubre. Es subsanable. Sí, pero imagínate, ¿esa presa viene desde cuánto? 2017. Dice así. Los residentes de Montegrande esperan reunirse con Olmedo Cava, director del Indri, el próximo 14 de julio y confían que el funcionario lleve las soluciones a las problemáticas planteadas para terminar la obra. El proyecto múltiple presa de Montegrande está muy avanzado, entre comillas, desde el punto de vista de la ingeniería, confirmó el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Indri, Olmedo Cava. ¿Tú sabes lo que me preocupa a mí? Sí. Físicamente, infraestructura e ingeniería están hechas, pero ¿y el agua? Cuando vamos a ver más adelante cómo se están secando los ríos, señores. Sin embargo, señores, la obra no ha sido concluida y por tal razón no podrá inaugurar en julio, tal como anunciara durante una visita el proyecto del presidente Luis Abinader el 19 de febrero. Montegrande está a cargo de la compañía Andrán de Gutiérrez. Ese es el mismo tipo que tuvo problemas con Odebrecht. Él está en el expediente de la Vallato. Sí, por eso es que esa presa tiene tanto tiempo en esa situación. En recorrido realizado por un equipo del Distintiario, señores, por toda el área del proyecto, se comprobó que aunque se sigue trabajando, no es posible establecer una fecha exacta para la entrega definitiva de la obra. Aunque las autoridades ahora hablan de que podría ser entre los meses de septiembre y octubre. Y a pesar del avance de los trabajos del importante proyecto, aún falta aspectos muy importantes para su conclusión final, como son las compuertas del desagüe de fondo, tres en total. Las cuales presentan un avance de un 30 y un 50 por ciento. Y en dos de ellas, mientras que en la tercera se organiza la logística para dejarla iniciada. O sea, que van a dejar una puerta abierta y dos cerradas. Sí. Eso va a ser como el juego de la serie subcoreana esa, ¿cómo que se hizo? El calamar. La visita, señores, miren, ustedes pueden ver Montegrande. En su visita a Montegrande pudo comprobar el atraso en áreas importantes de la obra. Confirmado por dirigentes campesinos como Santo Esteban Ferreras, del Comité de Protección y Defensa de los Huiros. Marcia Méndez, encadración de Montegrande. Salvador Reyes Matos, de Manzanillo. Boca de Mula. Y Serapio Ferreras, del Comité de Defensa de San Simón. Estos dirigentes expresaron su preocupación porque el gobierno no resuelve el problema social. Especialmente en lo relacionado con sus ingresos económicos. Debido a que aún los ubican y les entregan los terrenos que servirán de sustento al perder sus propiedades para dar paso al proyecto. ¿Suele suceder? Bueno, tú sabes una cosa, que ellos están trabajando al revés. Porque primero usted hace el avalúo, reubica, paga y después trabaja. No es que tú vas a sacarlos a todo y trabajando en marcha. No, usted primero negocia, se siente y le dice, por aquí va a pasar la presa. Su terreno vale tanto. Nada que no, esto es lo que dice Catastro, esto es lo que está, avalúo aquí. Tú sabes una cosa, que a mí me gustaría saber, cómo se está, yo quiero meterle dientes, avalúo de obras públicas. Transparencia, yo quiero saber cómo se han hecho los avalúos, es más, hasta de los pre, con consultoría jurídica, los avalúos, estas obras. Mira, esa presa de Montegrande, cuando eso lo terminen, ahí va a haber muchas situaciones. Porque, como esa presa viene de tanto tiempo atrás, esa presa, el presupuesto ha aumentado como tres veces, el presupuesto de esa presa. Aparte de eso, hay que ver, porque siempre cuando hacen presa, a los primeros que le compran y los indemnizan, es a los que están abajo, donde ellos dicen que va a empezar el charco. Entonces hay que ver, cuándo se evaluaron esos terrenos, desde cuando empezó eso, ¿verdad? De eso hace, ¿qué? 2017. De eso hace seis años. Sí. Seis años. Hay que ver la evaluación que se hizo allá, si no pagaron en ese entonces, ¿verdad? Entonces, pagar ahora, un ejemplo, con la evaluación que se hizo en aquel tiempo, eso va a ser una situación difícil. Mira, el primer ojo de Montegrande es porque si seguía ahí y sigue Andrade Gutiérrez, que está involucrado en el escándalo de Odebrecht y la va a llato. No, porque a lo mejor él no estuvo en el expediente de Odebrecht. Sí, él tuvo. Él tuvo. Él estuvo en el expediente y está todavía, y se bate todavía, y sigue todavía en Brasil. Bueno. Ese es el primer... Porque incluso Odebrecht ha tenido que cambiar el nombre por estas situaciones legales, sin embargo, Andrade Gutiérrez aquí nunca ha cambiado el nombre, sigue igual. Entonces, por eso yo dije, bueno, a lo mejor ellos no están en el expediente, o lo que hubo ahí fue... Googlealo, Googlealo. O lo que hubo ahí fue algo por arribita. No, cuando entremos en la pausa, más adelante, porque todavía vamos a ir con las noticias, te voy a enseñar que tú buscas, Gladys Gutiérrez, scandals, escándalos. Y ustedes van a ver, ustedes van a ver como más o menos siete pestañas de escándalos. Pero bueno. Otra parte subsanable, tú sabes que también vimos en la prensa local de hoy, subsanable, la Cámara de Cuentas se escondió a auditorías y alteraba actas. Eso es subsanable también. Entonces, ya vemos que cuando hay anomalías e irregularidades en el tren gubernamental, en vez de decir corrupción, ya es subsanable. Entonces, vamos a ver lo que se puede subsanar de la Cámara de Cuentas. Dice así. Pacheco confirmó que el informe acusa a miembros del pleno fiscalizador de usurpar funciones y entregar informes incompletos y nombrar personal de forma irregular. Miembros titulares de la Cámara de Cuentas cometieron más de cinco faltas graves que pudieron llevarlos a un juicio político en el Senado, según hizo contar un informe de una comisión de diputados. El equipo especial de congresista, presidido por Rogelio Alfonso Genao, estableció en su informe que los funcionarios del órgano fiscalizador ocultaron importantes auditorías, alteraron actas del pleno, ejecutaron operaciones administrativas irregulares, usurparon funciones de otros miembros y entregaron informes sin sustentos. Los detalles del documento los reveló el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien destacó que las imputaciones citadas no solo son algunas de todas las acusaciones que contiene el informe de los legisladores. Detalles de las faltas. En detalle, Pacheco precisó que el informe acusa a los miembros de la Cámara de Cuentas de realizar auditorías y esconderlas y agregó que esta revelación la hicieron los propios funcionarios cuando fueron interrogados en el Congreso. Según el presidente de la Cámara de Diputados, la comisión también evidenció que las actas del pleno de la entidad auditora eran alteradas con fines desconocidos, lo que despertó la alerta de la comisión investigadora. Además, el informe puntualiza que miembros de la Cámara de Cuentas realizaban maniobras administrativas irregulares y además nombraban y movían personal de forma ilícita. Todo el movimiento de personal, de acuerdo con las declaraciones de Pacheco, se hacía sin el consentimiento del presidente de la institución, quien además era irrespetado por la identidad. Ahora lo quieren poner como la víctima. Ajá. Sí. Sesiones ilegales. Como lo detalle, el informe de algunos miembros de la Cámara de Cuentas habría sesiones de trabajo, aun cuando el presidente del órgano les había cerrado, cometiendo así usurpación de funciones. Bueno. Bueno. Miren, yo les voy a decir algo. Ese cuento yo no me lo como. Ajá. No. Yo no me lo como. Todos tenían conocimiento. Y yo los meto todos al agua. Es lo que yo he dicho. Y yo a todos los saco. Él no es víctima de nada. Porque él sabía todo lo que estaba pasando. Y si él sabía todo lo que estaba pasando desde un principio, ahora, mi pregunta mayor sería, ¿a quién, o sea, qué instituciones o quién era que les decía a esos miembros, subsanenme ese expediente y archívenlo? No. Porque ellos no actúan por sí solos. No. Lo que se dice, lo que se comenta, lo que se habla, es que el caballero, que no sé su nombre, el presidente de la Cámara de Cuentas. No, déjenme educatelo. Es del partido de gobierno. Pero lo que se dice es que las damas, que son más que él, son del PLD. Incluso dicen que ellas les deben, o no que les deben, dicen como que ellas son... Eso es para salvarle el pellejo a él porque él tiene... Son pana de, el de San Juan, ¿cómo es que se llama? Feli Bautista. De Feli Bautista. Y que lo que se quería era sacarlo a él para que Feli Bautista y su gente tuvieran el control de la Cámara de Cuentas. Es lo que se dice y lo que se comía. Yanel Andrés Ramírez Sánchez. Yanel Ramírez, correcto. Mira, yo te voy a decir algo. Entonces, de que por eso era la disputa, que él quería hacer algo, de que ellas decían que no. Ustedes, no. De que él cerraba sesiones, ella la abría. No, 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 no. Y entonces ahí... Me quieren meter un cuento de baqueros, no, de taínos y de indígenas, ahí con Colón en la cabeza. Miren, señores, en la secuencia, desde el 2021, ¿cómo inició todo? Primero, él tenía que auditar lo que estaba pasando en educación cuando Fulcaro. Eso es lo primero. No accionaba. Porque acuérdate del escándalo de los libros, de PDF, que no sé qué cosa. Bien. Luego viene el tema de las agresiones sexuales. Acoso y agresión sexual en la Cámara de Cuentas por parte de tres personas, tres mujeres. Lo hicieron mediático, bajaron el tono, pero las mujeres fueron tocando las puertas a fiscalía y todo eso. En este caso, las miembros de la Cámara de Cuentas se solidarizaron con esas muchachas. Que después quisieron decir que eso era mediático, que eso era un gancho. Y ahora las damas son las malas de la película. Entonces, no es verdad ni es menos cierto, porque en la Cámara de Cuentas, cuando se abre la sesión, las sesiones se graban. Todas las sesiones se graban. Cuando se reúne el consejo, tanto del sector eléctrico, cuando se usan los consejos y las comisiones, se graban. Señores, miren, toda reunión de consejos, miembros, cuando es en general, para dictaminar, se graban. Pero no es grabar de manera chismosa, sino para constatar de lo que se habló y darle seguimiento a lo pautado. No me venga usted ahora, ni Pacheco, a subsanar algo desde el 2021. Secuencia, las agresiones. Primero fue el tema de educación, del ex ministro de Educación, Fulcar. Luego viene con el tema de las agresiones. Luego que las agresiones eran irregular. Y ahora que él es preso de mujeres. Él es un preso político, dijo él. Un preso político. No, no, mentira, perdón. Él dijo que él era un preso de confianza, dijo él, que él era. O sea que esta historia de victimismo subsanable. Por eso fue lo que yo dije. No me lo... Yo dije hace tiempo, yo soy de los que digo que muerto el perro se acaba la rabia. Yo lo hubiera sacado a todito. A mí no me cabe eso, no me cuente. Yo lo hubiera sacado a todos. Y pongo gente nueva. Ah, usted está de chismoso con esto. Ah, usted está de chismosa con esto. Ah, usted está diciendo esto. Usted está diciendo lo otro. Ustedes se van a poner de acuerdo. Pero en su casa cada uno. Se me van todos. Entonces... Y traigo gente nueva, ya. Se acabó el chisme. No me lo vengan a pintar de víctima. No me lo vengan a pintar de víctima. Que ese traje no le queda. Porque cara de tigre sí tiene él. Ese traje a mí... No me lo como. O tú le estás diciendo cara de tigre porque tú lo estás viendo desde el punto de vista de que tú eres mujer. No. No, no, no. Porque yo te voy a decir una cosa. Yo soy mujer. Yo practico la sororidad. Pero también si hay mujeres que son malas, también yo le... O sea, no me importa. Correcto. Porque hay que ser claro y sensato. Mira, en la villa del Señor usted va a encontrar de todo. Pero si usted es una persona lineal, clara, sensata y coherente. O sea, usted nunca va a ver en mí algo desvirtuado que un día le digo que sí. Y mira, cuando yo digo por ahí voy, o sí, o no, no hay quien me doble el pulso. El único que me arrodilla a mí es el Señor. Amén. Así mismo. Así que, señores, ese cuento a mí no me lo trago. Entonces, vemos también que están hablando mucho sobre el tema de lo subsanable que está los contratos a funcionarios activos no registrados y las fallas detectadas por Contraloría. Tú sabes muy bien que se le ha dado mucho viento a todo eso en la prensa local. Sí. Que contrató aquí, que funcionario aquí, que empleó... Mira, eso no es nada nuevo. Y a mí lo que me está preocupando es que están utilizando eso como cortina de humo. Porque el 12 de julio vienen las licitaciones de las 12.000 laptops de la Junta Central Electoral. Porque van a adquirir 12.000 laptops. A mí lo que me dijeron fue que ahí en el PRM hay unas personas viejas que quieren unas posiciones que tienen unos jóvenes y que por eso fue que mandaron a la Contraloría a tirar eso. Incluso me dijeron que van a tirar una de Winston al no. Porque por ahí hay unas personas de los viejos del partido, del PRM, que quieren esas posiciones donde están esos jóvenes y que por eso tiraron eso para que el presidente los cambie. ¿Tú sabes por qué yo no le encuentro sentido a eso? Es un 90%. Porque muy bien lo dijo Peña Gómez, que el PRD pierde del PRD, el PRM pierde de su propio partido. Que en las teorías que yo estoy viendo, pero yo creo que hay algo más detrás con el tema de transparencia internacional, porque vemos como la directora de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental dice que todo es subsanable. Entonces, a esta altura de juego, a ley de meses para las municipales y para las elecciones presidenciales 2024, tirar todos estos expedientes, ¿creen que se van a quedar? Señores, las elecciones son inciertas. En el 2024 las presidenciales están definidas. La digo que son atípicas. Pero cuando a mí me dicen esa teoría, vamos a ponerlo así, yo digo, a meses de las elecciones van a querer quitar, ¿qué hacen quitando esas personas ahora en agosto? Si en febrero son las municipales y en mayo son las presidenciales. Tú sabes, Yelandra, que en esas, muchas de esas instituciones que salieron esas, esas informaciones manejan mucho presupuesto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Y no es, y no es, ¿cómo le digo? Y esto sale a voz popular cada vez que hay elecciones. Muchas de esas instituciones que manejan mucho presupuesto, todo el mundo sabe que cuando llegan las elecciones levantan los teléfonos, fulano, se necesitan tanto para... Sí, pero por eso... Fulano, tú tienes que buscar tantos millones. Yo lo que creo, mira, la parte que más sopeso es la de transparencia internacional, ¿sabes por qué? Porque ¿dónde están los inversionistas? En alianza público-privada, se supone que usted debe de tener una empresa internacional con su parte local, pero aquí no hay empresa internacional. No. Todos son locales. Correcto. Entonces, ¿dónde está el financiamiento de esos proyectos? Si no son del Banco Mundial, préstamos, 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 préstamos y adquirimos. Banco locales. Exacto. ¿A qué fideicomiso de banco locales? Exacto. Entonces, cuando... Muchísimo. La alianza público-privada tiene una pauta que es una empresa internacional multinacional que tiene un perfil crediticio en las bancas multilaterales y con un socio local. Esa es la clave de la alianza público-privada. ¿Cómo es que le llaman a esto? La PP. No, que no es fideicomiso. Fiduciaria. Exacto. Así que vamos para una pausa comercial. A los empresarios y a todos, lo pongo en ese ejercicio. A ellos no les va a pasar nada. La gente tiene su dinero. El conocimiento da poder y la información da poder. Ellos tienen más conocimiento con nosotros. En algunas cosas, pero internacionalmente no. A ellos se les importa eso. Estamos aquí en el patio. Estamos aquí en el patio. ¿Y ahora? Y ahora. Conecta, tocar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Wynn. Llego la fibra, 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 llego la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por Fibra de Wynn con más de 300 canales de televisión gratis. Wynn, conecta tu vida. Bienvenido a un centro de soluciones de vanguardia. Oficina Dual Van Reservas ahora llega a Punta Cana. Un espacio donde la innovación y la tecnología se unen para impulsar cada uno de tus proyectos. Visítala y conoce toda una experiencia de servicio que crea para ti un espacio único de soluciones digitales y presenciales que comprenden el valor de tu tiempo. Oficina Dual Van Reservas, Blue Mall Punta Cana. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigo de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao, siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. Aeropuerto Internacional del Cibao ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica y divertida. Diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Si te ve, está en ti. El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14.000 millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2.000 millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, Protegiendo a nuestros trabajadores. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. De regreso aquí en Noticias CTV y más. Mira, Manuel, tú sabes que a mí me gusta la iniciativa del presidente Abinader que proyecta en cuatro años que no habrá basureros a cielo abierto en el país. O sea, esto es excelente. ¿Esto es algo que hay que apoyarlo? Claro que sí. 100 por ciento. Pero tú sabes que siempre hay un pero conmigo. Anda, pero Yelandra agarra a uno y lo pone feliz. Lo subo arriba, pero. Vamos a ver la noticia. La paletita y después te la quita. Vamos a ver la noticia. Dice así. Así, ¿no? El presidente Luis Abinader manifestó que en cuatro años se podrá lograr la meta de que en República Dominicana no existe ningún vertedero a cielo abierto si continúa ejecutándose el trabajo mancomunado a través de los fideicomisos do sostenible, deo, de Dominicana. El fideicomiso público-privado de gestión integral de residuos que ha comenzado con la regularización de 30 vertederos entró en vigencia en el 2021 con la responsabilidad de decidir la suerte de la forma de administración de los sitios de disposición final de los desechos sólidos con el mandato de ley de remediarlos y regularizarlos o simplemente cerrarlos si se comprueba que no se pueden operar. Durante una actividad en la que se presentó el jefe de Estado, los avances y los planes próximos de esta iniciativa, el mandatario planteó la necesidad de promover cada vez más la economía circular debido a que será un factor decisivo en el desarrollo económico y en un crecimiento sano y sostenible al país. Vamos a seguir trabajando juntos para tener esa meta que a más tardar en cuatro años no exista aquí un vertedero cielo abierto y que nosotros podamos ser un ejemplo del manejo de los residuos sólidos no solamente en la región, sino en todo el mundo y pasar a la economía circular. Ya ustedes saben. Excelente. Pero ahora el pero. Sí, el pero, mira. Yo he visto cómo se hacen rellenos sanitarios. He visto que es verdad que se contratan, se le llaman buzos, pero no buzos como lo que vemos usualmente aquí, buzos para el reciclaje. Si no se educa a la ciudadanía a tener los tipos de zafacones de residuos orgánicos y residuos de plásticos y así, bien, existen buzos que clasifican los residuos cristales, plásticos y lo orgánico. Bien, lo orgánico se destina a biomasa o en su defecto, o no es defecto, en su efecto, en las zonas aledañas instalan tuberías para suministrar gas metano que se puede utilizar para cocina, para uso doméstico. Correcto. Yo quiero saber el master plan de ese proyecto. Vamos a pedir el master plan. Quiero ver. Porque dice que eso está desde el 2021. Sí, yo quiero ver el master plan. Que me lo presenten y quisiera visitar, o sea, que también publiquen los sitios, porque aquí hablan de 30 sitios, pero no dicen dónde, los sitios donde se van a ejecutar esos proyectos. Estará Duquesa, cerrarán Duquesa. Rafael. Miren, una cosa, cuando vayan a hablar de este tema, si hacen otro, qué sé yo, una ronda. Otra ronda. Otra ronda. Invítennos. Sí. Mostrar, y entonces ahí podemos ver las inquietudes que tiene mi compañera Yelandra sobre los lugares que van a suceder este tipo de cosas. Y el master plan y cómo va a ser todo, porque tú sabes que cuando yo estaba estudiando Derecho, yo estaba como en incertidumbre. Un muchacho, en fin, ¿qué yo estudio? Derecho ambiental, estudio internacional, pero fui a Georgetown, hice incluso un diplomado como pequeño, o sea, de Derecho Ambiental. Ella fue a Georgetown, ¿a dónde fue que tú fuiste? A Georgetown, y tengo un internship del Banco Mundial. Yo fui a la UAS. Con el Carbon Finance. Ella fue a Georgetown, yo fui a la UAS. Con el financiamiento de, o sea, esos eran los bonos verdes llamados en ese entonces, 2002, 2003, y yo decía, bueno, mira, muy bien, yo creo en el desarrollo sostenible. Había un grupito de mi promoción que se amarraban en los árboles y se casaban con los árboles, y yo dije, eso es mi extremo. Entonces, en materia sanitaria, en materia de desarrollo sostenible, incluso yo, me adiestraron en lo que es el mecanismo de desarrollo sostenible, Development Environments en el Banco Mundial, yo tengo mi internship ahí, que también se lo puedo enseñar a Nuria, junto con una firma, que yo estaba en el Banco Mundial. Sí, no hay problema, si Nuria viene. Sí, no hay problema, yo le enseño todo, hasta mi carnet, mira aquí, mira aquí, mira aquí, llame. Y cuando me hablan de desarrollo sanitario, o sea, desarrollo sostenible, relleno sanitario, cierre de vertederos, yo tengo bastante y amplio conocimiento en eso, en esa materia. Conozco ingenieros ambientales, o sea, que son ingenieros industriales, pero especializados en materia ambiental. Ok. Desde Rusia, en Kiev también, en Estados Unidos, ustedes me entienden. Me gustaría tener conocimiento del master plan, cuáles son los sitios, cómo se piensa hacer eso, porque hay una serie en Netflix que se llama La Villa. No te van a invitar a las ruedas de prensa. No, no me van a invitar. Porque tú vas a hacer muchas preguntas, como tú sabes mucho, tú vas a hacer muchas preguntas. Pero miren. Y por eso no te van a invitar. Óyeme, ven en Netflix, que yo, discúlpenme la cuña, que hay una película que se llama La Villa, donde enterraban la basura. Entonces, en esa comunidad, al enterrar la basura, enterraron un material radioactivo y contaminó toda la zona. Ok. Es coreana, es surcoreana. Es una película, no es serie, es una película de dos horas. Vale la pena verla. Entonces, yo no quisiera saber que, ah, no va a haber vertederos de cielo abierto, pero van a enterrar la basura. Y eso puede afectar y contaminar nuestra capa feática, nuestro subsuelo y nuestras aguas subterráneas. Pero yo creo que eso lo están haciendo ahora mismo. Ay, mi madre. Cuando ellos hacen el tema de, ¿cómo es que le dicen a esto? Un relleno sanitario. No, porque el relleno sanitario es todo un contenedor bien chulo. Son varios contenedores. Uno para la parte de mantener orgánica, donde con tubos y tuberías subterráneas, o más o menos medio visibles, para distribuir gas metano para las zonas aledañas con de uso doméstico de ese gas para cocinar. La parte, esa es la parte orgánica, la parte de cristal, para las embotelladoras, vuelven y retornan a las industrias como la cervecería y todo eso. Van practicando lo que es el cristal reciclable y los plásticos lo procesan para hacer blogs o sacar materiales falamables para uso de combustible. ¿En República Dominicana? No, no, no. Esos son los proyectos de relleno sanitario. No es que en República Dominicana. No, pero yo te estoy hablando de República Dominicana. Yo lo que estoy teniendo miedo es que aquí en República Dominicana abran un boquete bien grandote y bien profundo y entierren esa basura. O sea, ustedes saben. Y eso es lo que me llama la atención, la suplicacia, porque esos residuos con el tiempo van contaminando nuestro subsuelo y después la capa frática y después nuestras aguas subterráneas. Pero tú quieres que te diga una cosa. Yo estoy cansado de decirle a la alcaldesa del Distrito Nacional, cansado estoy de decirle, pero ella ni escucha ni ve, ¿cómo es que dice la cosa? Como Shakira. Ni oye, ni oye, ni ve, ni entiende. Ella está como Shakira. Que compre contenedores para que la gente eche la basura y ni eso hacen. Mira, antes yo recolectaba las botellas de cristal y había botelleros que tú las vendías. Así yo ganaba mi merienda. Y yo iba siempre a donde mis tíos, que siempre se reúnen los domingos, y beben muchas botellas de cerveza. Y yo recolectaba 24, 25, 26. Y ya tú sabes, yo me hacía de mi dinerito. El botellero pensaba que yo tenía un colmado. Claro. Porque nada más me miraba, tú me vas a quebrar. Y yo, no, es que mis tíos festejan mucho. Pero, el tema es que el reciclaje. Mira, en Haití, increíblemente, Haití, donde se distribuye la cerveza Prestige, ¿qué es lo que ellos hacen? Todas las botellas de vidrio, cuando tú consumes las botellas, tú las guardas, y vas a la cervecería, o ibas a la cervecería, y te daban la cerveza, tú comprabas la cerveza a mitad de precio. ¿Cómo? Sí, las Prestige. Y disculpen también por la cuña. Entonces, el tema es el reciclaje de los cristales. En el plástico, en Argentina, se están haciendo blocks. Se procesa y se hace blocks para construcción. Entonces, con eso se destina para construcciones de viviendas económicas, no edificios, sino casetas. Todas esas casitas de pueblo, aledañas, muy lejos de la comunidad, se remozaban, se le quitaba la madera y se le colocaba a esos blocks, son muy resistentes, muy resistentes. Y no se le ponía zinc, también se le hacían pliegos de ese material, como estilo más resistente que la fibra de vidrio. ¿Y soporta huracán? Sí, soporta, soporta, pero no soporta tornado. No, tornado no, porque aquí eso de tornado no, pero huracanes, huracanes categoría 3. Entonces, las cementeras de aquí deben también implementar ese mecanismo. Que así es que se desarrolla lo que es el desarrollo de mecanismo limpio. Que tanto, o sea, es como hacían un híbrido. Y esa es la propuesta. Yo quisiera saber si es eso lo que van a hacer. Atención, Michael González, Michael Lomáximo, ahí en Baní, amigo de nosotros, que tiene una planta de fabricación de blocks. Ya tú le sabes, ya tú sabes, llévate de la referencia que dice Yelandra, para que te haga blocks ecológicos allá. Hasta con sargazo, yo le busco a la persona, pero me tiene que dar mis acciones. Ahí está. Así de sencillo. ¿Ya cobro alante? LM, a lo mío alante. Bueno, señores, mientras se está haciendo ese proyecto, vemos también que ríos languidecen a su paso por varias comunidades. O sea, estamos en el proyecto del relleno sanitario, pero también, ¿qué está pasando con los ríos? Ahora que se ha depredado más con el tema de la arena, dice así, los afluentes sufren las agresiones de vertidos de desechos por parte de los habitantes y la búsqueda de arena. El río Nigua de la provincia de San Cristóbal se ha vuelto una especie de vertedero improvisado para los habitantes de las comunidades asentadas en sus riberas. Montones de fundas de plástico de todos los colores, repletas de desperdicios, muebles, viejos, sillas, zapatos, cartones, residuos de construcción, sacos y otros tantos desechos, es lo que se observa reposar a lo largo de la orilla y entre los contaminados caudales del que ha disminuido el afluente. Residente de los barrios de La Jeringa y Las Flores, que colindan las proximidades del río Nigua, cuya principal subcuenca es el río Yuvazo, no se inmute en agredir de forma constante su cauce con el adecuado hábito de lanzar cualquier tipo de desperdicio en las aguas, sin sopesar las consecuencias en la utilidad del recurso hídrico. También la situación es la agresión hacia los ríos no solamente es de Nigua, los ríos Yaque del Norte, Yaque del Sur, Yaque del Yuna, Nizao, Camú, Osama e Iguamú, son otros de los que se citan entre las fuentes hídricas del país, que la languidece en fruto de la contaminación, la deforestación, la extracción de materiales y otros factores que influyen en su deterioro, al que por años han sido sometidos a su paso entre las comunidades que amenazan su sostenibilidad. Entonces, mi pregunta. Viene pregunta de Yelandra. En esa mesa de relleno sanitario, ¿tú sabes quién tenía que estar ahí? ¿Quién? Tu amigo, se hará jato. Pero él estaba ahí en la foto, yo lo vi. ¿Ah, tú lo viste? Sí, lo que pasa es que la INA es lo mismo. Porque él ni dice, yo nunca lo he visto diciendo cosas positivas ni nada. Mientras él está haciendo eso con el tema de los rellenos sanitarios, al mismo tiempo, ¿qué está pasando con nuestros recursos hídricos? Se mueren, se mueren. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sostenernos y a seguir desarrollando? Porque hasta para construir se necesita agua. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, para construir se necesita agua. Para todo. Para todo se necesita agua. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿De qué sostenibilidad ustedes me están hablando? Todos los ríos llenos de basura. Todos los ríos sucios, todos los ríos se están muriendo. Los ríos que también en las comunidades donde siembran, agarran y desvían los cauces para usarlos para temas de desreguillo y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué yo te digo? Que aquí no sabemos de lo que es sostenibilidad. ¿Por qué? Porque el trabajo de sostenibilidad se hace de manera simultánea. Hay muchos proyectos y muchos trabajos, tanto en materia de seguridad, como tanto en materia de salud, como también en materia de medio ambiente, que se hace de manera simultánea. Correcto. Es simultánea, al mismo tiempo. Y se distribuye con equipos especializados para eso. Al mismo tiempo. No es que un día hago esto, al otro día esto y al tercer día esto. No. Se trabaja de manera simultánea. Vámonos todos. Mientras se está haciendo el relleno sanitario, hay un equipo que va trabajando con subsanar el tema de las aguas, porque aquí en República Dominicana también hay muchas aguas subterráneas. Sí. Aguas dulces. Entonces, ¿qué es esto? La mayoría de las torres de edificios que hacen en el Distrito Nacional le hacen pozos, porque aquí hay mucha agua subterránea. Mucha agua subterránea. Entonces, imagínense que esa agua subterránea se contamine por un relleno mal hecho. Ahí estamos todos nosotros bien, gracias. Así mismo. Bien, gracias. Así que vamos para una pausa comercial. Quede regreso con las internacionales. No vamos fuera del país. Sí. Vamos con un avión. Vamos a dar la vuelta. Gracias. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar. Ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. 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 Fibra óptica de Winko. Llama al 809-203-1000. Solicita tu internet por Fibra de Winko. Más de 300 canales de televisión gratis. Winko, conecta tu vida. Para cortar el plátano, gira el plátano 45 grados. Con precaución, agonización. No, 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 no. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajero. Canal de Pati 24-7. Suba gente hasta en el colmado de enfrente. Colmado. Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se dé el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse. Que los canales son reservas están ahí para ti. Cuando quieras. No te compliques. Y utiliza los canales Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas. El banco de todos los dominicanos. El romo está puerto ahí. De regreso aquí en Noticias CTV. Aquí teníamos un debate. Sí. Aquí tenemos. ¿Lo podemos decir públicamente? Dilo. Yo digo, Manuel González dice, que el PRM dura cuatro años más. De ahí para adelante, no sé. Yelandra dice. ¿Qué dice Yelandra? Que lo gana el líder. Que el líder, Leonel Fernández, gana las próximas elecciones del 2024. Ya ustedes saben. Ese es mi debate. Y ella dijo, que la voy a comprometer públicamente aquí, que si el líder gana, que ella no va a coger ningún cargo. Que se va a quedar aquí en el programa. No, no, no. Yo voy a coger mi cargo. Ajá. Oh. No vamos a aceptar eso, ni que videollamada. Yo voy. Usted dijo que usted va a venir al programa y que se va a sentar ahí. Hanover, no aceptamos eso de videollamada ni nada de eso. Ojo. No, no, no. Es ahí. Oh. Dicke, dicke. Ella dijo ahorita que no se iba del programa. No, yo no me voy del programa porque tengo que seguir educando a mi sociedad. Ok. A ejercer y ejercer. Primero, ejercer el derecho. Segundo, aprender y retomar nuevamente lo que es el análisis crítico. Ajá. Porque hemos perdido la capacidad de lectura comprensiva. Leemos, pero no comprendemos. Ok. Tú me entiendes. Y este es un programa de ejercicio mental. No es de ataque, no es de nada. Simplemente utilicemos el sentido común y la lógica. Que nosotros andamos de manera ilógica. Ay, santísima Trinidad. Es verdad. Aquí la gente no anda en eso. Aquí la gente no está mirando las redes y quiere conseguir cuartos, y den bow, y bebederas, y coros, y prendas, y quiero andar en una Mercedes, y una cosa, y por eso es que estamos como estamos. No, se ha perdido, mira, se ha perdido los valores. Se ha perdido las buenas costumbres. Eso es correcto. Se ha perdido el respeto. Eso es correcto. Se ha perdido todo. Eso es correcto. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es darle a ustedes otra óptica. Sí. ¿Por qué? Porque vemos en los medios lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y la sociedad viendo otra cosa. Tenemos, tenemos como dos semanas por ahí, tienen dos semanas hablando de Yaili. ¿Quién es Yaili? Ay, de que Yaili la va a viral. ¿Y quién es ella? ¿Tú no sabes que es Yaili? No. Ay, Santísima Trinidad. Vámonos con la Internacional. Bueno. Vamos para Francia. Unos 600 detenidos en la tercera noche de disturbio en Francia. Señores, Francia está encendida. Sí. Todo vino a raíz de cuando un policía mató a un joven. Y dice así. Ay, Dios mío. El epicentro de las protestas ha sido la ciudad de Nantea, que es la periferia inmediata de París, donde murió un joven de 17 años a manos de un policía. Al menos, 667 personas fueron detenidas en la noche del jueves y viernes en Francia, y la tercera consecutiva de disturbios tras la muerte de un joven en Nantea, que por un disparo de la policía cuando trataba de huir de un control. El ministro de Interior, Gerard Darmanin, dio esa cifra en un mensaje de su cuenta de Twitter. Así como vemos, señores, que en Nantea, en el epicentro, una vez que el epicentro de las protestas ha sido la ciudad de Nantea, en la periferia inmediata de París, donde fue incendiada una agencia bancaria y varios edificios públicos, como escuelas, y un centro de impuestos que sufrieron serios depurfectos. También fueron pastos de las llamas de 13 autobuses de las redes metropolitanas de París, que estaban estacionados en un depósito de la ciudad de Auvergne, y fueron objeto de ataque a varios individuos con cocteles Molotov. Saqueos y toques de queda. Pero la ola de violencia no se limitó a los barrios sensibles de la región de París, sino que también alcanzó a la capital donde hubo saqueos a comercios en el barrio Les Halles, en el centro de muchas ciudades. O sea, ya hay un problema muy latente en Francia, hay disturbios. Tú sabes que Europa está sufriendo algo muy extraño. Bueno, surge la extrema derecha en Turinia, en Alemania, un partido que se le llama Fuerza de Alianza Alemana, que tiene orígenes del partido nazis. Ay, ay, ay. Estamos con el tema de Francia y sus inestabilidades. Todavía continúa Rusia y Ucrania, pero también una nueva disputa sobre migración en la cumbre de la Unión Europea, que dice así. Polonia y Hungría cuestionan seriamente el compromiso de la Unión Europea sobre el proceso de asilo. El acuerdo logrado con muchos esfuerzos parece ahora desmoronarse, informa desde Bruselas. Hace tres semanas, los ministros y ministras de Interior de la Unión Europea decidieron endurecer el proceso de asilo en las fronteras del bloque después de años de disputas. Según ese compromiso, los países miembros debían recibir una determinada cantidad de migrantes o en su lugar podían elegir realizar pagos compensatorios de 20 mil euros por migrantes a la Unión Europea. El compromiso contra los votos de Polonia es... ¿Tú sabes quién es que está poniendo el stop de eso? Polonia y Hungría. En la cual Polonia dice que su frontera tiene que protegerse, no al proceso de asilo y repudiar. Pero ellos pusieron, ellos pusieron cuando el tema de la guerra con Ucrania, cuando eso se venía a venir, ellos pusieron un cerco en la frontera. Y tu Hungría también. Hungría no quiere ni siquiera pagar. Exacto. O sea, que cada quien asuma su lío. Exacto. ¿Por qué? Ellos mismos están viendo de cómo hay muchos atentados, tanto en Alemania como pasó en Francia hace dos semanas, con el tema de los inmigrantes. Ustedes vieron que una persona, un asilado, un refugiado de Siria, realizó un ataque a una escuela donde hirieron de manera grave cuatro niños y dos adultos. Lo que pasa es que cuando vienen esas personas, esos refugiados, lamentablemente vienen mansos y cimarrones, como dicen. Sí. Entonces, llegan sin identificación, no saben quién es nadie, pueden decir yo soy Antonio Pérez. Cuando viene de Antonio Pérez, pertenece a ISIS o era una facción de Boca Haram. No lo saben. Un terrorista, un lobo solitario, porque los lobos solitarios no tienen ni siquiera un perfil. Exacto. Y después viene como el Halet J. ¿Cómo es que era después? El Haldeb. No, Charles Debbott. Haldeb. Sí, que fue el atentado en París. Exacto. Charles Hepton. Y entonces, eso es lo que sucede. Bueno, señores, hoy es viernes, espero que tengan un tremendo fin de semana, supuestamente que viene ni que lluvia. ¿Tú crees que lleve lluvia? La gente no le para eso porque la gente va a estar cobrado. Sí. Hoy pagan. Así que nos vemos el lunes, como siempre, a las 7 por Noticias CTV y más. Pasen buen fin de semana. Gracias. Gracias.